¡Hola! Hoy en Pokemanso os voy a enseñar un truco de cómo conseguir varias lupas en el juego de Pokémon X y Pokémon Y. Y consiste en lo siguiente. Tenéis que llevar dos Pokémon en el equipo. Uno de ellos tiene que tener ojo compuesto, porque ojo compuesto aumenta la probabilidad en un 50% de que el Pokémon salvaje que te salga tenga un objeto. Si por ejemplo en este caso es Yama, Yama tiene un 5% de probabilidad de que te salga con el objeto lupa. Entonces llevas un Pokémon el primero del equipo con ojo compuesto y te lo aumenta en un 50%. A partir de este paso tenéis que tener otro Pokémon, como el que tengo yo. En este caso tengo un Banete que tiene la habilidad Cacheo y el movimiento Ladrón. Que cuando yo saque a mi Banete, si el rival o el Pokémon salvaje lleva un objeto, lo detecta, me dice qué objeto es, y luego yo con Ladrón, si me interesa ese objeto o no, se lo quito. Vale. Pues el truco consiste en que los Yama lo suelen llevar con 5% de probabilidades. Es decir, yo saco primero al Galvántula en mi equipo, hasta que me salga una horda de Yama. Cuando vea que esa horda que me ha salido de Yama, cambio a Banete. Banete, si uno de los Yama tiene Cacheo, se activará. Y me dirá cuántos Yama tiene en la lupa. Por ejemplo, vamos a ver este caso, a ver. Saco Galvántula. Vamos a cambiar a Banete. A ver si uno de los 5 tiene lupa. Miras, activa Cacheo. Yama tiene lupa. Perfecto. Eso quiere decir que de los 5, uno tiene lupa. Pero ahora diréis, ¿y cómo averiguas cuál tiene lupa? Pues no lo sabes a ciencia cierta, pero yo lo que hago es utilizar Ladrón a partir de la derecha hasta la izquierda. Es decir, si me toca matarlos a todos, los mato a todos, los debilito a todos, pero es una forma de asegurarte. Entonces yo empiezo tirando Ladrón al Pokémon de la derecha, luego al siguiente, al siguiente, al siguiente. Hasta que por fin obtengo la lupa. Le tiro Ladrón al Yama de la derecha. Mirad, justamente este Pokémon era el que tenía lupa. Pues es tan sencillo como eso. Repetid el proceso las veces que queráis y obtenéis un objeto que se utiliza muchísimo en competitivo, como es lupa. Y que podéis obtener bastantes más. Yo tengo, por ejemplo, 8 lupas. En el juego. O sea, es un truco bastante interesante. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like y suscribiros. Adiós.